Estamos a punto, a minutos de que salga Alexia y Fido para una gran presentación ¡Los mejores temas! ¡Eso es! ¡Cucho cari! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y Fido! Que nadie se entere de lo que vamos a hacer ¡Shh! ¡Callao! ¡Bésame! ¿Son pareja? ¡Amigo! ¿Está ahí comido un amigo alguna vez? ¡Ah, a él! ¡Ah, viola! ¡Qué buen servicio! ¡Dame una de azúcar! ¡Eh! ¡Eh! Mi hermano gemelo ¿Cómo gemelo? ¿Cuánta familia hay acá? ¿Todos reunidos? ¡Sáquenmela aquí! ¡Soy un señor! ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Maldito! ¡Maldito! Carreteando con los amigos ¡Están todos curados y ya! ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¡A vos vos! ¿Cómo te tenía que hacer hoy día? Son unas cartitas Así que usted tiene que sacar una ¿Qué dice? Así de chiquita Oye ¿Ganamos algo? ¡Sí! Se ganaron ¡Van a aparecer en Vive Linares! ¡Ayuda, por favor! Esa parte borra la porfa Me van a retar ¡Me las explico! ¡Pero la cacheta! ¡No pasar las rajas! ¡No voy a decir! ¡Bien! ¡Bacán! Que la gente lo está pasando bien ¡Esta weá! ¡No se dan siempre Linares! ¡Soltero! Sí, más soltero que la chucha. Ahora me va a dar el beso. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Eh! 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 Siempre los tíos deligares sacando la cara por los animadores pecas que tienen. ¡Oh! Ahí te hablan. ¡Hola! ¡No! ¡Tío, tío, tío! ¡No corramos, tío! ¡Oye, weón! Enzo reconoce a la gente que lo acusa y emprende una alocada y frenética carrera por por la calle. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puta! ¡Vamos, vamos! Los noteros anteriores de Vida Linares eran más aperrados que este bueno. ¡Eh! ¡Yes! ¡Dale, dale, dale, dale! Y vamos a seguir preguntando a la gente cómo lo está pasando hoy día. Corta que me estoy yendo a la puta. ¡Vamos! ¡Ahora lo haremos! ¡Comprendido! ¡Vamos! ¡Comprendido! ¡Comprendido! ¡Ahora lo haremos! ¡Nosotros especially, puro, topless address! que es lo más importante, respeto siempre Linares de corazón Un pequeño saludo a Viva Linares por favor Ya no decide, falta Lessie y Fido Viva Linares, respeto Lo grande, a Lessie y Fido Se tuvieron que ir los muchachos Logramos el cometido, se nos fueron los muchachos pero tuvimos el saludo de Alexis y Fido para Viva Linares ¿Qué descontrol está pasando aquí señores? ¡Ah de nuevo tú! ¡De nuevo yo! ¡Ah mierda! Pero este cabrón llega hasta abajo, este vuelo ¡Hiperlaxo! ¿Cómo estás chiquilla con alguien? Mi amigo es hiperlaxo Mal pico No, ni cagando Con la cara no ¿Puedo bailar contigo? Un piquito ¿Quién dijo piquito? Un piquito de tres Que no me vean Con cariño ¿Puedo vivir para acá? Por el si Por el de Cali mi amor Un besito también Un besito El mío fue con Alexis y Fido ¿Con Alexis y Fido? Sí Era el chofer de Alexis y Fido Se está degenerando esto pero no importa Lo estamos pasando increíble ¡Eh! ¡Eh! Y así despedimos la nota de Viva Linares Chiquillo Despedimos la nota muchachos Ya terminó todo Prenderon las luces Se fueron los chiquillos ¡Nicolas ven a buscarnos! ¡Nicolas ven a buscarnos! ¡Jajaja! 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 Oye... lo que pasa con no se cura! ¡Gracias!